¡Eh! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Y el grupo completo! ¡Elecid! ¡Aquí está! 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 ¡ Pero fue el destino que te hizo cambiar Ahora tu orgullo, niña se terminó Vas a ser madre, la vida es así Ahora tu orgullo, niña se terminó Vas a ser madre, la vida es así De casa de ti va, niña lleva a su hijo Fruto de otro hombre, que en mi casa la amado De casa de ti va, niña lleva a su hijo Fruto de otro hombre, que en mi casa la amado De casa de ti va, niña se terminó ¿Por qué? ¿Por qué vas a tener güey? Fruto de otro hombre, que en mi casa la amado Tienen mucha razón, ¿sabes? Tienen los dos, tienen los muchos ciudadanos Y no lo enganes, como a mí me has mencionado ¿Cuántas noches lindas yo pasé contigo? ¿Cuántas noches lindas yo pasé contigo? Recuerdos que nunca los podré olvidar Tú me enseñaste lo que es el amor Recuerdos que nunca los podré olvidar Tú me enseñaste lo que es el amor Pero fue el destino que te hizo cambiar Pero fue el destino que te hizo cambiar Ahora tu orgullo ya se terminó Vas a ser madre, la vida es así Ahora tu orgullo ya se terminó Ahora tu orgullo ya se terminó Vas a ser madre, la vida es así Te casas en privado y ya llevas tiempo Fruto de otro hombre, que nunca has amado Te casas en privado y ya llevas tiempo Fruto de otro hombre, que nunca has amado Te casas en privado y ya llevas tiempo Fruto de otro hombre, que nunca has amado Te casas en privado y ya llevas tiempo